...en Catamarca, pero seguramente debe ser el inicio de un trabajo en conjunto hacia... ...no solamente el fútbol, sino hacia muchas actividades preferidas al deporte especial, ¿no? Así que agradecer, agradecer nuevamente a la gente, a los jugadores que han trabajado... ...el profe, me contaba, que han dedicado mucho tiempo, han dedicado mucha preparación... ...y eso nos llena orgullo, ¿no? Eso nos llena orgullo porque significa que lo han tomado con mucho respeto... ...lo han tomado con un nivel de profesionalismo muy importante y hace que uno, justamente, lo haga con mucho más deseos... ...y muchas más ganas de continuar este... ...perdome, ¿ah? De... ¿sabía? A mostrar lo que se van a hacer, nuestro equipo es un equipo, una selección... ...que está composta por poderes de todo el país, acá tenemos a gran parte del equipo... ...los que están llegando desde la ciudad de Córdoba, desde Santiago del Terro, así, de todas las provincias... ...y la verdad que esperamos convocar a la gente para tratarlo para hacer un espectáculo... ...una exhibición, en primer lugar, de este equipo... ...para que sepan ustedes como este juego en lo más alto de rendimiento... ...y, por supuesto, hacer después la demostración, la exhibición, con el grupo de gente... ...que tan efectivamente están colaborando, ¿no? ...así que, agradecer y el cierre la... ...perdón, ¿eh? Agradecerles y volver a la convocatoria para esta tarde, para el día de la mañana... ...vamos a estar visitando la Escuela de Cielos de la Ciudad de Catamarca... ...eh, pues tenemos una jornada de capacitación para profesores de Educación Física... ...simplemente para compartir experiencias... ... justamente ahí es donde nos enriquecemos, donde generamos estos espacios... ...en los cuales podemos... ...ustedes por un lado, porque nosotros venimos a evitar lo que seamos a hacer... ...y también nosotros llevarnos... ...la experiencia que ustedes puedan volver, ¿no? ...como comunidad y como... ...como hacer desde el caso de mañana... ...un pueblo, ¿no? ...así que agradecerles, señor presidente, de este equipo... ...y de esta selección... ...el recibimiento... ...la convocatoria... ...sí, muchas revoluciones desde que llegamos, desde que bajamos en... ...en la terminal... ...la gente está... ...con mucha expectativa, seguramente, de conocer... ...eh... ...un proyecto de la Ciudad de Cielos de Cielos de Cielos de Cielos... ...me regaló, efectivamente, el suplemento deportivo... ...está muy detallado... ...marca muy bien lo que es... ...lo que es esta selección... ...lo que... ...los compromisos que tenemos por delante... ...este año de... ...de defender el... ...el tri-mampinato mundial en Inglaterra... ...el traje de nuevo... ...así que... ...agraece... ...el pasión.